¿Qué es el diseño paisajístico de un proyecto? Es la planificación, diseño y gestión del paisaje elaborado y revisado por expertos y aprobado por las autoridades competentes. Define la ubicación de especies, cantidades de árboles, zonas verdes y jardinería a plantar dentro del proyecto. Contempla la compensación de los impactos generados. Busca la consolidación organizada de la estructura verde de la ciudad. Garantiza la continuidad y la ampliación de los servicios ambientales. Con la plantación de nuevas especies, se enriquece el paisaje urbano y se da hábitat a la ave y fauna. Se garantiza la renovación de la vegetación urbana.